La primera terapia del día, meditación activa y venir a la montaña y no oír nada sino el viento y los animales. La primera terapia del día, meditación activa y activa la campanita. La primera terapia del día, meditación activa y activa la campanita. La primera terapia del día, meditación activa y activa la campanita. Y al otro lado tenemos Cerro Durao. Este paisaje es impresionante. Amigos, bueno, así termina una mañana con la monareta en la montaña. Espero lo vean, espero se suscriban y seguimos compartiendo contenido bacán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!